Memo Ochoa está viviendo un gran presente con la selección mexicana en la Confederaciones de Rusia pero no descuida su futuro para la temporada 2017-18, en donde el Olympique de Marsella sería uno de los candidatos formales. Según informó Fox Sports, el futuro de Ochoa podría estar en la Ligue 1 de E-Francia, luego de que el arquero mexicano recibió una oferta formal por parte del conjunto de la costa mediterránea. Tras un gran debut en confederaciones frente a Portugal, el mercado se le empieza a abrir cada vez más a Ochoa luego de haber estado cerrado tras el descenso consumado con el Granada. En Francia siempre se le recuerda a Paco Memo por su buen paso con Alajaccio durante tres años, en donde fue factor para lograr permanencia con el equipo.